Hola, soy Claudia de Cinco Deditos, ya me conocéis seguramente. Estoy aquí para enseñaros ahora la canción que hemos medio adaptado para Cinco Deditos, ahora vais a ver por qué, y que seguramente ya conocéis. Es en inglés. Os quería comentar que, no sé si habéis oído hablar de la estimulación temprana, pero empezar a enseñar a nuestros bebés inglés desde que nacen es muy útil para cuando ellos van a aprender inglés en una edad adulta, porque ya van a tener las bases sentadas en su cerebro desde pequeñitos. Y no es lo mismo aprender un idioma desde recién nacido, que lo aprenden como un idioma nativo, que aprenderlo más adelante en el colegio. Entonces, aunque luego no vayáis a continuar con el inglés, os recomiendo que todas las oportunidades que tengáis, uséis el inglés en casa, con canciones, con vídeos, pongáis todos los dibujos animados en inglés, leáis cuentos, aunque los papás no tengan mucha idea de inglés, no hace falta. Tenemos muchas herramientas a nuestra disposición, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a enseñar esta canción, que es en inglés, y es muy bonita, ¿vale? Entonces, es, you are, tú eres, mi sol. Dibujamos un sol en el cielo y los rayos de luz que bajan. Tú eres mi sol. Tú me haces, esto es hacer, ¿vale? Tú me haces feliz. Y cuando hacemos feliz, ponemos una cara sonriente, ¿eh? No vale estar tristes, tú me haces feliz. Entonces, you are my sunshine, my only sunshine, mi único sol. You make me happy when skies are grey, cuando los cielos están gris. You'll always know, ¿vale? O siempre sabrás, siempre sabrás, how much, cuánto, I love you. Yo te quiero, a ti. You'll always know how much I love you. Please, por favor, keep signing, sigue signando, esto es signar. Keep signing and have a happy, feliz day. Un día entero, y se acaba el día. Entonces, como veis, al final he cambiado un poco la letra y digo, please keep signing, continúa signando. Quiero que cojáis un poco esta canción como un mantra, ¿no? Para seguir signando cuando pensáis que ya no sirve de nada y que hay que tirar la toalla, que vuestro bebé no va a signar, que esto es un montón de charlatanería, pues acordaros de esta canción. Porque de verdad que no, que yo misma era muy escéptica con el tema de los signos y al final he visto lo útiles que han sido para mi hija, que ha podido comunicarse conmigo más fácilmente y lo hemos ahorrado en frustración, lloros, berrinches. De verdad, os recomiendo que sigáis con el empeño de signar, que sé que no es fácil, pero se hace más fácil cuando hemos pasado la primera etapa, que es la más complicada, ¿vale? Entonces, vamos a repetir la canción, ahora en inglés, un poco más rápido, que si no se me olvida la letra, ¿eh? Entonces, ¿cómo es? ¿De acuerdo? Pues espero que os haya gustado esta canción. No tenéis que introducir todos los signos, como sabéis, podéis hacer una versión más cortita y luego ir metiendo más signos. Fundamental aquí es happy, estoy feliz, para introducir las emociones con nuestro bebé. El sol, sol, esto es luna, moon, esto es sol. Cuando empecéis con sol, luna y stars, las estrellas, por la noche, ahora ya sabéis cómo son los signos. Entonces, tenemos importantes happy, sunshine, grey, que es gris, cuando empecemos con los colores, el gris, entre el blanco y el negro. Bueno, day, tampoco es tan importante. Signing, cuando vuestro bebé está frustrado y no puede hablar, sign, signa, signa. A ver, dime en signos cómo es. Love you, te quiero, es también un buen signo para aprender. Y poco más, ¿de acuerdo? Entonces, nada, un beso, como siempre, y continúad siglando. Adiós.